Tras Trump arengaba a sus seguidores en Michigan, en Washington, se celebraba ya la tradicional cena de los corresponsales de la Casa Blanca, que de nuevo fue boicoteada por el presidente. En su mensaje, la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Margaret Taleb, lamentó que sea el mismo presidente quien encabece una campaña en contra de la libertad de expresión. Las noticias reales a veces son alegres, a veces graciosas y conmovedoras, y a menudo son desgarradoras, críticas o te hacen enojar. Pero rechazamos los esfuerzos de cualquiera, especialmente de nuestros líderes electos, para pintar el periodismo como algo no estadounidense, para socavar la confianza entre el periodista y el lector. O para arrojar dudas sobre la relevancia de los hechos y la verdad en la era moderna. Un ataque contra cualquier periodista es un ataque contra todos nosotros. Y como siempre sucede en este tipo de eventos, los corresponsales invitan a un comediante para que hable sobre los hombres del poder y en especial, por supuesto, del presidente. En esta ocasión fue la comediante Michelle Wolf, o Michael Wolf, la que arremetió en contra de Trump y puso especial interés en el escándalo por el encuentro sexual con Stormy Daniels. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, como una estrella porno cuando dice que está a punto de tener sexo con un Trump. Ahora, Donald Trump claro que ya respondió y de inmediato lo hizo desde su cuenta de Twitter en un inesperado toro de moderna. El presidente afirmó que su mítin en Michigan estuvo mucho mejor que lo sucedido en Washington. Escribió, mientras que Washington, Michigan fue un gran éxito, Washington, D.C. simplemente no funcionó. Todo el mundo está hablando del hecho de que la cena de corresponsales de la Casa Blanca fue un fracaso grande y aburrido. El llamado comediante realmente bombardeó. Así lo escribió Trump.